Fisiología. Tienen que saber el ciclo ovárico, el ciclo menstrual, el eje hipotálamo hipófiso ovárico gonadal. Y eso es fisiología, anatomía, embriología. ¿Cómo es que se forma el aparato reproductor, el externo y el interno? Tienen que ver cómo funciona, que es la fisiología, viene el eje hipotálamo hipófiso ovárico. Alteraciones del ciclo ovárico que sin ser enfermedad puede ser una oligomenorrea, una menorrea. Tenemos diferentes patologías o alteraciones del ciclo menstrual. Tienen que saber también respecto a qué hormonas, solamente saben, a ver, Eric, dime, ¿qué hormonas femeninas conoces del aparato reproductor en el ciclo de la mujer? ¿O qué han hecho en embriología, en, qué diga, en endocrino, algo en medicina interna? Eric, dime, ¿qué hormonas tiene la mujer que la produce en ovárico? Progesterona. ¿Qué más? ¿Te quedaste solo con progesterona? Prende tu micrófono. ¿Qué otra hormona conoces? Estrógeno, doctora. Estrógeno, estrógeno, progesterona. Aldair, dime otra hormona. Doctora, oxitocina. No, no la produce el ovario, pero sí, la oxitocina se produce, ¿dónde? Doctora, es en la hipófisis. En la hipófisis. Ya, ¿otra hormona que la produzca el ovario? Ah, creo que es, doctora, la relaxina. No tanto. La inhibina. Zoraida, dime otra hormona que la produzca el ovario. Doctora, sería la prolactina, doctora. No, esa no la produce el ovario. ¿Quién la produce? Aparte, el estrógeno, progesterona, doctora. Estrógeno, progesterona, ya lo han dicho. Yo les he dicho la inhibina. ¿Qué otra, la que tú has dicho, que la prolactina, ¿dónde se produce? Dime, Rubi, la, la LH, la STH, ¿dónde, dónde, pues, en dónde se produce? Eso se produce en el ovario. No, no. ¿Cómo va a producir el ovario PSH? ¿Cómo va a producir prolactina? Están perdidos, ¿ah? Eso se produce en la hipófisis. Hipófisis anterior. Tienen que saber adenohipopsis. Muy bien, Mijael, muy bien. ¿Qué otra hormona, Pritzania, qué otra hormona produce el ovario? Doctora, ¿podría ser la luteinizante? No, esa la produce arriba, la luteína, la produce la hipófisis. Sí. La hipófisis, a ovario. ¿Qué otra? Todo un grupo hormonal. A ver, Mijael, ¿qué otro grupo hormonal lo produce? Este, es, si no me equivoco, es estrógenos, progesterona, inhibina y activina. Nada más. Uy, son como 20 hormonas en ovario. Shelby, dame otra. Shelby. Doctor Ryan dijo, la principal es el estrógeno, la progesterona y el ovario. No te he dicho solo la principal, dime, ¿qué otra hormona produce el ovario? ¿Ves? Se quedan cortos. Todo el grupo de las andrógenos. Dentro de los andrógenos tengo testosterona, dihidrotestosterona, androtenediona. Tengo dihidroepiandosterona y dihidroepiandosterona y dihidroepiandisterona sulfato. O sea, tengo un montón de hormonas que produce el ovario y se lo van a ver ahora en el curso de ginecología. Luego, ya sabiendo qué hormonas y cuál es el juego hormonal, vamos a pasar a ver la parte de alteraciones del ciclo ovárico, como la hemorragia uterina anormal, que hay una clasificación palm coin de la fibra y hay otras más. Además, la menorrea, la mujer que no menstrua sin ser en una enfermedad, es una alteración fisiológica, que también tenemos que verlo, el ovario poliquístico, que tampoco es una enfermedad tan común que se presenta en muchas jóvenes. La miomatosis uterina, esa sí ya es patología, ¿no? Miomatosis uterina, vamos a ver ecografía, también sobre el problema del prolapso uterino o prolapso genital y alteraciones del suelo pélvico, se llaman, ¿no? Y acompañado, ¿no?, con la incontinencia urinaria. Hasta ahí vamos a tener el primer aporte, ¿ya?, el primer aporte. Para el segundo aporte ya empezamos con las enfermedad inflamatoria pélvica, ya es ginecología patológica, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria, la vulvovacinitis, la endometriosis, que es una enfermedad tan común, es así, es enfermedad genética, hereditaria, la patología de la vulva y todo lo que es precáncer y cáncer de cuello uterino, la colposcopía, también cáncer de endometrio, vamos a ver cáncer de ovario, qué marcadores son los que tenemos que saber, ¿eh? Y ahí vamos a ginecología infanto-juvenil, porque dentro de la ginecología, ya tenemos la ginecología de la joven, de la niña, desde que nace puede tener malformaciones, alteraciones. Y la mujer ya mayor también tiene su propia... La ginecología infanto-juvenil tiene patología. Entonces, todo eso, ustedes que están bonitas, y dentro de eso, que viene ya la tercera unidad, ya viene la ginecología de especialidades, ¿no? En ginecología de especialidades... ...realidades... ...que pueden producir infertilidad. También vamos a ver la bioética en la reproducción, que es tan bonito, el aborto en el Perú, que tienen que saberlo, sexualidad humana, la endoscopía ginecología, que la veremos, esterilizaciones quirúrgicas... ...la patología de la mama, que es nuestro, no es el cirujano, patología benigna de la mama, los métodos de planificación familiar, que lo tienen que saber al derecho y al revés, con los criterios de elegibilidad de la OMS. Miren ustedes todo lo que vamos a ver en el curso de ginecología, toda la patología y toda la fisiología alrededor del aparato reproductor femenino, ya, eso es lo que tenemos que ver. Lo bueno, lo malo y lo feo, todo vemos nosotros en la ginecología. Es un curso que, este, junto con la obstetricia, el 50% de su trabajo como médico de ser unista es en ginecobstetricia. El otro 40% es, este, pediatría y queda un 10% para todas las otras enfermedades y todos los otros cursos que ustedes hayan hecho, porque embarazadas van a encontrar hasta en la punta del cerro. Problemas de secreciones vaginales en todo el lado, alteraciones del ciclo ovárico en todo el lado. Y eso tienen que saberlo manejar muy bien. Ese es el curso de ginecología al que nos vamos a ver desarrollando todo este semestre, que es, si alcanza el tiempo, estamos hasta diciembre. Ojalá que no haya más, más olas. Ahorita estamos con la cuarta ola, por eso lo estamos haciendo virtual. Si no, ya lo hubiera hecho el día presencial. Eso respecto al desarrollo del curso, ¿ya? ¿Cómo vamos a desarrollarlo el curso? Como ya es un curso de pre-internado, terminando la carrera profesional, tenemos que hacer más presentaciones de seminarios que de clases teóricas. La enseñanza ya se hace horizontal, ya no es vertical abrirse la cabeza para vaciar los conocimientos al alumno, porque él entra por una oreja y se sale por la otra. Entonces, el alumno me prepara sus seminarios. Discutimos los seminarios en clase, tanto en la presencial o virtual es igual, vamos a hacer una discusión, presentan y discuten, y con cada presentación tienen que hacer caso clínico. Les toca, pongamos ovario poliquístico, tienen que hacer un caso clínico. Al final de su presentación se hace un caso clínico del tema que se ha tratado. De una menorrea se hace la discusión. De un cáncer de cuello uterino se hace la discusión de caso clínico. Y de acuerdo a su guía de práctica, que hayan bajado su teoría, hacemos una disquisición del caso clínico, todos participamos y así aprendemos. O sea, vamos a hacer la teoría y la aplicabilidad de la teoría para que ustedes puedan saber. Si tengo una mujer que tiene una menstruación de hace dos meses y ella ha tenido ciclos ováricos regulares, entonces, ¿qué posibilidades diagnósticas puedo tener? ¿Tiene dolor? ¿No tiene dolor? ¿Desde cuándo? ¿Aumenta el volumen? ¿No aumenta el volumen? Tenemos que saber la clínica. Entonces, los casos clínicos ustedes lo van a buscar del internet. Son casos clínicos típicos y con eso nosotros vamos a poder hacer una discusión clínica. Ya en la práctica profesional, ojalá que puedan ir al hospital. Por ahora no lo creo, con la cuarta ola tendrá que hacerse virtuales. Hay que discutir bastante caso clínico para que ustedes entren al ritmo de aplicar la teoría que se ha hecho durante el desarrollo del curso. Bien, entonces, para las actividades de aprendizaje son clases teóricas que algunas clases las dicto yo y otras seminarios desarrollados por ustedes. De acuerdo a la cantidad de alumnos van a ser el número de... Tenemos como ocho seminarios en cada aporte, ocho o nueve seminarios, y de ahí ustedes tienen que repartirse. Lo más probable es que sean cuatro o cinco, que es una barbaridad por cada tema, porque así menos aprenden. La bibliografía está dada en el sílabo. Si puedo, les aumento más bibliografía, más actualizada. Pero con el Williams va muy bien, en ginecología de Williams o ginecología de... Bueno, ahí sí lo tengo al Williams. Va muy bien, pero no quiero solamente un solo libro. Ustedes tienen que revisar dos o tres temas de libros, bajar del Up to Day para ver las cosas más actualizadas, porque hasta que se publica un libro han pasado tres, cuatro años en producción. Y la medicina cambia muchísimo. Entonces, dentro del curso, dentro de la teoría del curso del libro de Williams, ustedes tienen que ampliar con el Up to Day. También tienen temas de revistas actualizadas, trabajos de investigación. ¿Qué dice al respecto el trabajo de investigación? Ahora, la calificación se les hace a través de la rúbrica, ¿no? De la rúbrica. Para sus promedios, la clase expositiva va el 50%, el desarrollo de las prácticas virtuales, 30%, la resolución de los casos clínicos y seminarios, 15%, y la investigación que tienen que hacer se hace un 5%. En cada aporte, ustedes tienen que hacer una proyección social e investigación. Ustedes saben que yo soy investigadora, ¿no? Por eso que me han quitado ya mis prácticas con ustedes. Solamente voy a darles teoría, tanto reclamar que por lo menos teoría me han dado. La investigación empieza primero con la búsqueda bibliográfica. Si no saben hacer una búsqueda bibliográfica, no saben hacer una investigación. De frente yo no les voy a decir, vamos a hacer una investigación de tal cosa, por decir de la menopausia. Me van a ver cuál es la edad de menopausia, cuáles son los síntomas más frecuentes, hacemos una ficha y ustedes la hacen, y hacemos una investigación. Pero esa no es lo correcto, porque el semestre no nos alcanza. Una investigación se hace más o menos en un año. Bueno, entonces, lo que hacemos, lo que a mí me gusta para empezar, que fue más difícil para mí para empezar la investigación, es los buscadores. Los buscadores, las revistas actualizadas. Entonces, en cada aporte ustedes tienen que presentar una revista, una revista de un tema. Ahora, para eso está Zoraida, en que hace un grupo de ustedes con WhatsApp. Se pasan el tema de la revista que va a revisar uno para que el otro no lo haga. Porque si son dos revistas iguales a los dos bajos puntos. Tienen que ser cada uno la revista diferente uno del otro. Los temas de la ginecología, lo que ustedes quieran. De preferencia puede ser del tema que se haya discutido en ese aporte, pero puede ser cualquier otro tema definitivamente, ¿no? Si me quieren ver, pongamos a cabo, Dios, de publicar un trabajo que me lo ha aceptado aquí, ya lo ha publicado el Maturitas. Maturitas, que es una revista, acá la tienen, es una revista de alto impacto, de, creo que no sale bien, ahí. Estoy con, no sé, estoy con pantalla, creo, protector de pantalla, algo así. Bueno, tengo allá la revista Maturitas, que acaba de salir, acaba de salir del 30 de julio, sobre los factores que afectan, cómo se afecta el climaterio por el SARS-CoV-2. Entonces, es una publicación mía, reciente, reciente de mi grupo. Tenemos un montón de publicaciones. Entonces, para eso, nosotros necesitamos que ustedes, para que lleguen a ser buenos investigadores, hacer unas buenas revisiones. Entonces, por cada, por cada aporte, cada uno tiene que hacer su revista, no es que en grupo, es no en grupo, es individual. Cada uno se busca una revista y me la va a exponer antes del examen, me la va a exponer como si el trabajo hubiera sido por la persona que ha revisado. Por decir que ha revisado, Prixani ha revisado sobre, qué sé yo, ovario poliquístico, un tema. Me lo presenta como si ella la hubiera hecho el trabajo con el PowerPoint. Y todo van a bajarlo a la plataforma virtual, porque eso es lo que hago normalmente. Entonces, desde ya tienen que ir buscando sus revistas. Cada aporte es una revista diferente. Por eso les digo, si prefieren del tema que se ha discutido durante el aporte o de temas que a ustedes les parezca del avance médico, ya puede cualquiera. Les dejo abierto. Ahora, tienen que prepararme charlas porque tienen que hacer charlas de proyección social. Esa es parte de la universidad, el enseñar lo que yo aprendí. Entonces, para el primer aporte me preparan charlas o de prevención del cáncer de cuello uterino o de prevención de cáncer de mama. A su parecer, ustedes escogen y me presentan como unas 12 diapositivas y después al final del curso en diciembre ya ustedes van a dar las charlas a colegios, a club de madres, a reuniones sociales, a donde quieran, a profesores, a familiares, a compañeros de otras carreras profesionales, de nuestra universidad, de otra universidad, de los colegios, donde ustedes quieran dar. Ya pedimos una carta de autorización con el departamento y o yo se lo afirmo y ustedes dan su charla de proyección social. Entonces, preparan para el primer aporte o charlas de cáncer, prevención de cáncer de cuello uterino o prevención del cáncer de mama. Para el segundo aporte me hacen de planificación familiar. Eso me tienen que saber la planificación familiar al derecho y al revés. Entonces, me hacen una charla que van a darla a colegios, a club de madres, a pacientes, donde ustedes quieran. Eso ya les doy a escoger. Es muy fácil, pero tienen que hacerla y luego el video me lo tienen que pasar a la plataforma. Y en el tercer aporte ya solamente se presentan las revistas y la efectividad de la charla que hayan dado a algún lugar, a algún grupo social. Eso es solo el desarrollo del curso que tenemos. ¿Qué más? La asistencia al 100%, por si acaso. Yo no acepto que estén fallando. Más si es virtual. Con mayor razón. Puede fallar la conectividad, pero lo que no va a fallar es su asistencia. Para las clases presenciales ya nos irán en cuanto se pueda la clase presencial. La bibliografía la tienen allí y ahí está la rúbrica también, cómo se clasifica, cómo se califica la rúbrica, que creo casi todos los docentes hacemos lo mismo. En las secciones de aprendizaje, a veces hacemos pretextos, otras veces no, desarrollamos la clase, a veces no alcance el tiempo, hay que resolver el caso clínico y en el pretexto generalmente lo hacemos con el desarrollo del caso clínico, del tema que ustedes hayan expuesto. Bien, a ver, entonces, bájate la presentación a primer aporte. ¿Lo tienes en físico? Si no lo anotas, los temas que van a desarrollar como seminario y los temas que se van a desarrollar como clases, ahora dirá. Son 40, no tengo para hacer 10 temas. Sí, doctora, sí lo tengo en físico, doctora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Son 7 temas, como nos han reducido pues las horas, antes dictaba 3 clases de 2 horas, ahora dictamos 2 clases de 2 horas, entonces yo he tenido que fusionar algunos temas u otros suspenderlos. Bien, entonces vamos a marcar, tú también marcas los seminarios que van a realizar y que se escojan por afinidad, quienes quieren estar juntos y si quieren, o tú los pones, te doy la libertad de que los grupos se hagan, si son 7 a 6, 6 por 7, 42, 6, serían 5 grupos de 5 y 2 de 6, creo que va a tener que ser así. Ya me avisas qué temas, quiénes están en 6 o acá te lo puedo decir para que se desarrolle adecuadamente el curso. Es bastante 6 para escuchar en un solo seminario. Bien, la primera, a ver, ponla o la comparto yo, ya la tienes tú compartida, ponla compartida. El sílabos, Zoraida. Zoraida, sílabos, ponte, ponte para compartir, ¿ya? Muy bien, pon primer aporte ginecología general. Baja, ginecología general. Ahí, eso, ya un poquito más arriba. Eso, ya, lo puedes poner un poquito más grande para que le ando, bueno, también tus compañeros lo pueden estar viendo bajándolo de la plataforma. Un poquito más grande. Ahora sí, perfecto. Bien, se supone que mañana yo tendré que hacer historia clínica ginecológica. El problema es que mañana tenemos la primera reunión de docentes porque, este, ni siquiera tenemos el cronograma. No nos han hecho. Primera vez, después de muchísimos años, que veo que empiezo el semestre con información de los alumnos, en vez de yo informar a los alumnos. No tengo el cronograma, todavía no lo han hecho, no se sabe la presencialidad, la virtualidad. Estamos en, con una cuarta ola que no la teníamos preparada desde la, desde que empezamos las vacaciones. Entonces, ha habido una descoordinación. Bueno, mientras tanto, nos vamos a organizar como virtual, hasta en tanto, nos permitan la presencialidad. La historia clínica ginecológica, ojalá que mañana la pueda dictar toda. Mañana es dos, el ocho y el nueve. El ocho, creo que incluso me han dicho que iban a declarar lo feriado. Bueno, no importa, todos seguimos avanzando. Bien, entonces, historia clínica es clase. Yo les voy a decir cómo se hace una historia clínica y qué importancia tiene. Embriología y anatomía del aparato reproductor femenino, inervación, irrigación, ligamentos, órganos internos, anatomía de la mama, eso me lo van a hacer en seminario. Es repaso, es repeticua, embriología, yo enseñé, saben muy bien la embriología, de Buscan de Lachman y de los libros de ginecología para que vean de dónde se desarrolla el aparato genital. Porque la embriología y la anatomía, pese a que se hace en los primeros semestres, ahora sí vamos a hacer hincapié. Porque si no sabes anatomía, no sabes dónde cruza el ureter a la uterina y puedes cometer muchos errores. Porque tenemos un doble útero, eso es parte de la embriología, entonces, eso tienen que hacerlo ustedes, muy bonito, con bastante foto, poca escritura, no, no quiero que me vengan a escribir y leer todo lo que está en la diapositiva porque voy bajando puntos. Más me interesan las clasificaciones, las figuras y el conocimiento está en su cabecita. Ya, bastante figuras es lo importante para todos poder entender. Entonces, tampoco quiero que me hagan pelvis ósea, no me interesa, la pelvis ósea ya la han hecho con obstetricia, diámetro conjugado, diámetro obstétrico, etcétera, etcétera, no la vamos a ver en la parte ginecológica, pero sí vamos a ver inervación, qué inerva, qué irriga, qué vasos, qué venas, qué arterias, al útero, al ovario, la trompa, a los genitales, si le da una patada en los genitales o la mujer tiene un accidente y se hace hematoma vulvar, qué arteria, qué vena es la que está comprometida, qué plexo, eso es lo que tienen que saber, ya, tienen que ponerme la inervación, la irrigación es muy importante, básica, de dónde sale la arteria ovárica, de dónde sale la arteria uterina, cuál es su irrigación, a qué órganos está irrigando, y la vulva, por quién está irrigada y por quién está inervada, a eso me refiero, eso es lo que quiero, no pelvisocia, no me interesa, ligamentos, si tienen que saber el ligamento redondo, ligamento ancho, describirlo, en las figuras de anatomía, en el meter está muy bonito y también de la pura, y pueden bajar también, y bueno, muchos otros buscadores, bien, ese va a ser el primer seminario que lo haríamos para el lunes 8, 8 de agosto, 8, 8, para el día 9 de agosto, también van a ser, este seminario de fisiología reproductiva, el egipotálamo hipófiso, o sea, egipotálamo hipófiso ovárico, gonadal, la menstruación, las alteraciones de la menstruación, la neuroendocrinología, que tienen que saberla muy bien, y las hormonas de reproducción, cómo se producen, cuál es su metabolismo, cómo es que de ser progesterona, pasa a ser testosterona y estrógeno, cómo es, qué enzimas son las que están actuando, para que vayan a degradar estos productos, y cómo es que se elimina, por la orina, cómo se eliminan las hormonas, entonces ahí tenemos dos seminarios, por realidad, después, son bastante, no puedo dar, tengo que editar pues algunas clases, yo también no me puedo hacer que todo lo hagan ustedes, porque tengo que yo también supervisar, hemorragia uterina normal, Palm Coim y otras clasificaciones, ahí, esa también va a ser seminario, la hemorragia uterina normal, así que márcatelo, amenorrea primaria, también va a ser seminario, y ahí ya tenemos cuatro, síndrome de ovario politístico, también seminario, miomatosis uterina, también seminario, ecografía, va a ser clase, incontinencia urinaria, alteración del suelo pélvico, seminario, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí, no, no le puedo poner todos, los demás son clases mías, entonces tienes ahí siete seminarios, los repartes entre tus compañeros, si serían pues siete por, siete por cuatro, siete por cinco, por siete, treinta y cinco, cinco por seminario, madre mía, seis incluso van a ser en algunos momentos, no sé cómo los voy a calificar, pero bueno, así son las condiciones, eso en cuanto al primer aporte, ya para que te organices en los seminarios, en el segundo aporte, pasa a la siguiente que es este, ginecología patológica, ginecología, eso, patológica, ya, en ginecología patológica, empezamos con enfermedad pélvica inflamatoria, ya, eso va a ser seminario, enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis, también va a ser seminario, patología benigna de la vulva, lo haremos seminario, cáncer de cérvix, seminario, colposcopías, clase, cáncer de endometrio, seminario, tumores benignos de ovario, clase, cáncer de ovario, seminario, marcadores tumorales, clase, ginecología infanto-juvenil seminario, ahí tienes siete, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, también, lo repartes, ya no me cambian los grupos, haces grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo cuatro, grupo cinco, grupo seis, y grupo siete, porque son siete seminarios, y todos tienen que tener su calificación. En el tercer aporte, tercer aporte que es especialidades ginecológicas. Para especialidades ginecológicas vamos a empezar con dolor pélvico crónico, ya, seminario, climaterio y terapia, seminario, manejo de la pareja infértil, seminario, bioética de la reproducción, seminario, sexualidad humana, seminario, endoscopía ginecológica, junto con esterilización quirúrgica, se van a hacer clases, patología benigna de la mama, clase, métodos de planificación natural, clase, métodos hormonales, va a ser este seminario, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me va a faltar, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. A cáncer de mama, ya, entonces, creo que métodos vamos a hacerlo todo junto dependiendo del tiempo, eso ya lo vamos a ver en el tercer aporte. Dolor pélvico crónico, seminario, climaterio y terapia hormonal, seminario, manejo pareja infértil, seminario, bioética, seminario, sexualidad, seminario, endoscopía, clase con esterilización quirúrgica, patología benigna de la mama, clase, cáncer de mama es seminario, métodos naturales es clase y métodos hormonales son este, son seminario. Ahí tienes ya los siete seminarios de cada aporte para que puedan reunirse en grupo y luego me vas a mandar a mí, tú ya tienes mi correo y si no a mí, a mí WhatsApp, me mandas este, la lista de los seminarios del primer aporte con los integrantes del, del seminario. Sí, doctora, sí tengo su correo, doctora. Ah, bueno, me mandas a mi correo para yo imprimirlo, para poner la nota. Sí, doctora. Ya. Muy bien. Han entendido todo, ¿no? A ver, ahora quiero preguntas que hagan ustedes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? Doctora, hace poquito le estaba hablando a mi compañera Liz, ella también falta, pero todavía no está matriculada también. ¿Quién está matriculada? No, no está recién mañana. Ese problema tiene. Justo le estaba levantando la mano, doctora. Uy. Doctora, buenas tardes. Si quería comentarle eso, por favor, si me podría considerar a la asistencia, porque tenemos que regularizar todavía para la matrícula. Por favor. Si han tenido tiempo suficiente, ¿por qué están haciéndolo a último rato? Doctora, hubo un pequeño problema con los trámites, con los vacantes y con todo ello, y por eso recién nos están colaborando con secretaría y todo ello para volver a matricularnos. Diana Osorio, ¿qué más? Liz Diana Osorio Araguan. Eso es la única que permite las facultades de medicina irlandina. Las MIG estudian científica del sur y no les permiten. Tienen que estar totalmente matriculados antes de empezar el curso. Si empieza el curso, ni un alumno más se aumenta. Ni uno. Entonces, ahí se enseña la formalidad de la universidad, la responsabilidad de cada uno que tiene que tener para, con anticipación, saber. Porque no se les permite cursos simultáneos. O sea, no vas a poder llevar obstetricia y ginecología. Eso no se permite porque es un prerequisito. Y tampoco llevar pediatría, ¿cómo es? Pediatría y neonatología. Juntos con gineco. Tampoco. Tienen que llevar cursos separados, y eso lo hago revisar después en la universidad, con el jefe de departamento. Porque simultaneidad no hay. No hay. Se quedan pues un semestre, no pasa nada. Son jóvenes. No pasa nada. Son demasiados. Son 120. No hay prácticas profesionales que, ningún hospital que vayan a aceptar tantos alumnos. Esa es la gran dificultad. Y bueno, ya yo vamos a ver, justo mañana tengo reunión con la, con todos los docentes. Este, vamos a empezar a la una en punto. Este, sí, a la una en punto, porque mañana tengo que trabajar. A la una en punto empezamos, hasta donde lleguemos. De ahí ustedes hacen su seminario. Yo veo en qué espacio trato de terminar. Y si no, voy a tratar de terminar en una hora la historia clínica ginecológica para que ustedes arranquen de un primer paso. ¿Qué otra pregunta más? A ver, Zoraida. ¿Qué más duda? Porque tú vas a organizar. Ahora, mi delegada no me maneja notas, como en otros cursos dicen, los delegados manejan notas. No, yo solita me manejo las notas. La delegada me sirve para un nexo entre ustedes y yo. Eso es lo que tiene que hacer. Y bueno, ver los seminarios que estén, estén escritos y que estén ustedes repartidos. Y comunicar cualquier eventualidad que yo no pueda, porque yo soy un docente nombrado y tenemos reuniones así como mañana, reunión de los docentes. También tengo reunión de asamblea universitaria. O sea, tengo varias cosas que tengo yo, reuniones durante el semestre. Y a veces se me hace difícil cumplir al 100%. Pero, este, ¿cómo hacemos con los anteriores, este, alumnos que ya hemos desarrollado ya 25 años, enseño en la universidad? Nos hacemos un espacio. Y si yo puedo, la clase no la perdemos y la recuperamos. Por eso ya tenemos que ponernos de acuerdo. Tratamos de, de avanzar el semestre y terminar con las clases, tal como están allí dadas en el silabos. ¿Ya? Alumno que no participa en su seminario es cero. Es 30%. No doy otra opción. No hay que se pueda pasar a otro grupo, nada. El que no pudo, no lo pudo hacer, no lo hizo. Es cero. Y tienen que asistir a las clases al 100%. ¿Qué otra cosa más, Zoraida? A ver, yo he hablado, hablado, hablado. A ver, ¿qué otra cosa tienen ustedes que decir? Se apersonó Karen Ramírez. Doctora, con respecto a mi compañera, Karen Ramírez, tiene problema. Aparte, tiene un problema familiar. Es por eso que no puede conectarse, doctora. Bueno, pero igual está falta entonces. ¿Y Pamela Zotek? Me dijo que no, no tuvo internet, que no tiene internet, doctora, porque su papá no había pagado, que se iba a conectar de nuevo. Bueno, con su celular y no, y también se puede, con los celulares, pasar este crédito de un celular a otro para la clase, aunque sea. Ahí tienen que ver la forma, cómo hacerlo. No, no es que no pude y me falté, no, simplemente no va a tener opción de dar el examen. Así que, el sílabo está muy claro, hay que cumplir con el sílabo. ¿Qué otra cosa más? Ya saben cómo se va a desarrollar el curso. No, no me pongan a último rato, la semana antes de su revista. ¿Cómo vamos a hacer lo de la revista? Lo podemos hacer de dos, la nota la divido en dos, veinte, diez, diez para cada uno. Tienen que cada uno hacerlo en forma individual. Su charla es individual. Ya eso no es trabajo grupal. El trabajo grupal solamente son los seminarios. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra cosita más? Doctora, buenas tardes. Le habla Mónica Estete, doctora. Disculpe, no pude conectarme al inicio de clases porque tenía problemas con el internet, pero reinicié mi módem y estuve presente ya más o menos desde la mitad de la clase. No sé si me podría considerar. Sí, 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 sí te vi. Acá tengo yo registrado y la universidad me registra asistencia automáticamente. Yo sé quiénes están, quiénes no están, porque después reviso los nombres. Sí, sí sabía, sí te vi por ahí. Está bien, Mónica. Muchas gracias, doctora. A ver, ¿quién más? Entendido muy bien cómo vamos a desarrollar el curso de ginecología. Recuerden que la ginecología la van a ver en el día a día, día a día. Entonces, en su carrera profesional, tienen que saber manejar. ¿Qué mujer no tiene un desarrollo hormonal? Un retraso menstrual, un adelanto de la menstruación, un aumento de sangrado, dolor pélvico, secreciones vaginales. 80% de las mujeres con secreciones vaginales. Tenemos que saber hacer un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento, ¿no? Ya ni digo ya embarazo, parto, puerperio, porque es la otra parte de la especialidad de nosotros, ginecobstetricia, pero la damos por separado la ginecología y la obstetricia, porque es muy grande para poderlo hacer en, salvo que lo hiciéramos solito el curso de ginecobstetricia, en un solo semestre. Todas las mañanas ginecología y todas las tardes obstetricia o al revés. Pero como no se da así, porque el plan curricular es diferente, entonces los hemos separado los dos temas, así como pediatría y neonatología. A ver, ¿qué otra cosita más? Los jefes de práctica que les hayan dado, Zoraida me los pasas, no me han dicho a mí, yo he dado varios nombres y quiero saber quiénes son mis jefes de práctica. Sí, doctora, con respecto a eso, bueno, doctora, están teniendo problemas en el contrato de docentes de práctica. Ya le he consultado y me dijo entre hoy o mañana, más, más adelante sería mañana, me dijo el doctor Ginnati, que nos va a dar los nombres de, los nombres, ¿no? De jefe de práctica, doctora, porque solamente, no solamente es para nuestro grupo, también le falta para los otros grupos, y no están, como, no, no hay suficiente, ¿no? Jefe de práctica, esos ahorita tienen un problema, doctora. Ese es el problema con ustedes, y me da muchísima pena, cuando vayan a postular el próximo año al internado, porque no hay plazas, para tantos, no hay, con 40 estamos sufriendo, con 40 estamos sufriendo, 30, 20 va muy bien, pero ya, pues, han sobrepasado los 100, no va a haber, ya les dije yo, desde que ingresaron a la carrera, al inicio, no a ustedes, sino a los profesores, a los docentes, no va a haber campo clínico, no, Cusco no es tan grande, como va a tener tanto campo clínico, suficiente con tener 20, 25 alumnos de gíneco, es más que suficiente, porque a diferencia de, si ustedes están haciendo oftalmología, pueden estar 5 mirando el ojo, sí, pero no me pueden estar 5 mirando los genitales, poniendo espétulo, eso es ya una agresión a la mujer, y entonces no se puede dar, de uno o de dos, nada más, para poder examinar, consideren que esa mujer puede ser su mamá, puede ser si los hombres son esposos o esposa, o puede ser su hermana o su hija, entonces hay que guardar el respeto y la privacidad, y por supuesto, el secreto de la confesión que nos hacen en consultorio, de la parte íntima, entonces hay que tener mucho cuidado en ginecología, los jefes de práctica, si son presencial, van a tener, si son ustedes, 35, madre mía, a 3 por cada uno, imagínate, a 3, 3 por, son 37, son 10 jefes de práctica, no los van a encontrar en ningún sitio, porque no les gusta enseñar a los profesores, a los ginecólogos, no les gusta enseñar, les quita mucho tiempo, entonces hay que estar rogando, por favor, para que hagan la docencia, no sé cómo van a ser, virtual se agrupan en grupos de 10, aquí podría tener 3 jefes de práctica, para virtual, pero para presencial no, son 2, 2 máximo 3, no se acepta más, bueno, ya me dirás, quiénes son, todavía hay tiempo, para la próxima semana, recién se empieza la práctica, oye, esta semana empezamos la teoría, ¿alguna otra pregunta más? A ver, Gracie, 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 doctora, buenas tardes, doctora, disculpe, no podía conectar mi audio, este, en la primera hora, y, yo recién voy a, he presentado mi solicitud, para matricularme, en este grupo, y la secretaria recién me va a integrar, no sé si podría considerarme asistente, no sé si te vayan a poner en este grupo, en los otros grupos, eso es lo que pasa, porque yo, yo soy muy, muy, muy testaruda, cuando me aumentan muchos alumnos, ya sabe, la universidad, yo quiero hacer una buena docencia, no me pueden poner un batallón de alumnos, yo tengo que tener la suficiente cantidad de alumnos, para hacer una buena docencia, te voy a anotar, pero no te aseguro al 100%, que vas a estar en mi grupo, yo le he hecho muchas otras veces, o sea, yo tengo, les, les mando 4, 3, a los otros grupos, y a contigo ya son 38, es una barbaridad, mucho, el primer grupo eran, la primera promoción, 9 alumnos, han salido excelentes, ahorita toditos tienen especialidad, mientras menos son, más aprendizaje, mientras más son, menos aprendizaje, y ustedes van a ver, salud y vida, o sea, ustedes no pueden equivocarse, un arquitecto se puede equivocar, si cae la casa, un contador se puede equivocar, les hace pagar más impuestos, un abogado se puede equivocar, se van a la cárcel, pero en todos los casos están vivos, ustedes se equivocan, están muertos, y ahí no tiene retroceso, y es una vida humana, con la que tenemos que trabajar, así que hay que estudiar a conciencia, a ver, a ver, ¿quién más? Bien, entonces, voy a parar la grabación, ya que no hay nadie más, que quiera conversar, detener la grabación, detener la grabación, muy bien, entonces, este, Sorayita, te dejo con tus compañeros, este, pueden estar en el aula, o ustedes comunicarse, ver, fórmame los grupos, y para mañana, ya se supone que ya me tienes, ya los grupos conformados, este, y me lo vas a mandar a mi correo, ya, porque mañana yo tengo también reunión de docentes. Sí, doctora, algunos, sí, doctora, les voy a mandar para mañana, todo a la lista, doctora. Ya, tenemos ahorita 38 alumnos, no habiendo más preguntas, no habiendo más interrogantes, deben haber entendido muy bien, yo los dejo entonces con Zoraida, para que puedan hacer las agrupaciones de seminarios. Ok, Zoraidita. Sí, doctora, muchas gracias, doctora. Buenas tardes, hasta mañana a la una, por favor, puntual. Hasta mañana, doctora, muchas gracias. Comen las precauciones del caso, para que no les falle la conectividad, ni el internet, ni nada. Hay internet gratis, ahí en la, ¿cómo se llama este? En el mall. Entonces, utilizan, pues el wifi del mall, siempre hay formas de poder conectarse. Ok, nos vemos mañana. Gracias. Bye, bye. Chao, chao. Gracias. Chao, chau. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias.